Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Clash of Clans, yo soy Nuffcock Y bueno, pues hoy vamos a dar unas clasecitas de cómo mejorar en Clash of Clans, vamos a empezar la subserie Voy a hacer diferentes series de cómo mejorar porque la verdad es que es muy amplio La primera de todas que voy a tratar va a ser el tema del farming y va a tener bastantes sub-evisiones Así que lo que voy a hacer va a ser darle al tema de las divisiones Y vamos a ver un poco, perdón, eh, el tema de las divisiones, que me equivoco Leñe, aquí Y os voy a explicar un poco cuál es la mejor división para hacer farming Bueno, primero de todo ya sabéis que hacer farming o farmear o granjear, farming es en inglés Significa coger los recursos de un jugador que está inactivo Y así pues obtener el máximo, las máximas rentas posibles sin gastar mucho coste de ejército, ¿no? Que tengáis en cuenta que el farming depende de muchas cosas De ejército, de la hora a la que se ataca, de con qué ejército atacas En qué división te encuentras, de qué manera lanzas el ejército cuando haces farming Son muchísimas cosas que parecen sencillas a priori Cada una de ellas, para hacerme caso, para hacer un buen farming es complicado Porque también consiste en no perder trofeos cuando hacemos farming Porque a veces es bastante difícil mantener esos tan preciados trofeos que nos cuesta subir, ¿no? Por eso lo que voy a tratar con esta serie es diferentes partes La primera de hoy es el tema de las divisiones ¿Cuál es la mejor división para hacer farming? Pues la mejor división para hacer farming, ya sabéis que tenemos bronce, plata, oro, cristal, maestro y campeones Yo descarto maestro y campeones porque normalmente es gente bastante activa que juega mucho O que si no es muy activa, con muy activa me refiero no que ataque todos los días Sino que se conecta todos los días Y al conectarse todos los días, pues no generar recursos suficientes como para poder ser farmeada, ¿no? También tenéis que tener en cuenta que el farming depende Cuánto botín cogemos de farming depende mucho de qué ayuntamiento somos Si somos nivel 8 y luchamos contra un ayuntamiento 9, cogeremos más Si luchamos contra un ayuntamiento 7, cogeremos menos Eso es el tema de los porcentajes, ya lo explicaré al detalle y al dedillo Porque es muy importante que lo conozcáis bien Y que sepáis que después de haber estado en bronce, plata, oro, cristal Y en maestro y campeones no he estado, pero todo el mundo que ha estado me ha dicho que Olvidaos que no hay farming Si queréis variedad, si queréis oro, elixir en abundancia Lo mejor es la división de oro La división de cristal es muy buena para el elixir oscuro En oro y bastante poco Porque tenéis que tener en cuenta Que dan muchas gemas cuando conseguimos las 2000 copas del cristal Cuando esos jugadores acaban de conseguir esas gemas Lo que intentan es descender de copas ¿Qué pasa? Que una vez que han descendido de copas Esos ayuntamientos pueden ser townhill 7, townhill 8 No van a tener casi elixir oscuro Por tanto, si queréis oscuro, iros a cristal Eso sí La división de oro, la división de cristal En este caso vamos a hablar la de oro Porque es la mejor para farmear en general Tiene tres divisiones Bueno, tiene oro 1, oro 2 y oro 3 ¿Cuál es la mejor para hacer farming? Pues la mejor para hacer farming es el oro 2 O el cristal 2 O plata 2 Bronze 2 Las segundas ramas de todas las divisiones son las mejores de todas ¿Y por qué? ¿Por qué me diréis esto, Nofco? ¿Por qué? Pues es muy simple Nosotros cuando estamos en oro Son 1400 trofeos para entrar Son 1600 para oro 2 1800 para oro 1 Y después para cristales 2000 Cuando un jugador está inactivo Significa que va descendiendo de divisiones Y le van atacando y le van quitando trofeos ¿Verdad? Cada determinado tiempo Digamos X Es, hay más posibilidades Estadísticamente hablando De que un jugador Que esté arriba en oro 1 Descienda posibilidades Y baje a oro 2 Que uno que esté por ejemplo En oro 3 Y descienda a plata Porque hay más gente activa Normalmente en oro Que en plata Es bastante complicado de entender Pero hacerme caso que es así Y funciona Si funciona Siempre Vais a encontrar mejor farming en oro Que en cualquier otra división Si lo que queréis es subir Defensa Si no tenéis oro Si queréis subir Campamento Si no tenéis elixir O cuarteles Iros a oro Y sobre todo Iros a subir a oro 2 Y hacerme caso que vais a triunfar Ojo Ojo Es mejor estar más cerca De una subdivisión Que de otra Es decir Con esto quiero decir Es mejor estar más cerca De oro 1 Que de oro 3 Pues os voy a comentar Que es más fácil Estar cerca de oro 1 Es más fácil Que estemos más cerca A los 1800 trofeos Que no que estemos A los 1400 trofeos Os va a salir más gente inactiva Cuando tengamos en turno A los 1700 trofeos Y esto está muy comprobado Que cuando no Por tanto es mi recomendación Quiero que lo probéis Que bajéis a oro 2 Si podéis Que queréis farmear Y estéis cerca Y veréis que tengo Toda la razón del mundo Tiene explicación Es lo que he dicho Es complicado Pero la verdad que funciona Y no hace falta Que entendáis la explicación Con que entendáis Que se farmea mejor en oro 2 Pues perfecto Y como ya he dicho El elixir oscuro Pues en el tema El tema del cristal Como ya he dicho Hacer farming Depende de otros muchos factores No solo de esto Depende del tiempo En el que se farmea Es decir La hora en la que se farmea Y del horario En tipo de país O lo que sea También depende mucho Del ejército Porque así no perdemos copas Que tipo de ejército De llevar Como atacar Una aldea que está en farming Para poder hacer el 50% O no poder hacerla Parece una tontería Pero hacer farming Parece fácil Pero hacer un buen farming Es complicado Entonces Como voy a dividir La serie de como mejorar En el Clash of Clans Seguramente en farming Defensas Ejercito Y allí meteré El tema de los héroes Y alguna otra cosa más Pues creo que lo daré En 3 o 4 subepisodios Pues ahí lo voy a meter todo Y empezaré sobre todo Con la del farming Que me parece la más importante Para que avancéis Porque hay mucha gente Yo como soy muy activo Pues hago bastante farming Y así pues Espero poder ayudaros a vosotros Espero que os haya servido El primer consejo Espero que sí Y espero que dejéis Un gran like Para el inicio De esta gran serie Que seguramente os va a ser De mucha utilidad chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo De Clash of Clans Hasta otra